Yo lo que deseo de verdad es que en esta fecha todos pensemos en la patria, todos pensemos en Bolivia. Pero bueno, estamos a poco tiempo también ya de una justa electoral y hay siempre las preguntas que ustedes hacen. Bueno, la candidatura a la vicepresidencia estará en los plazos correspondientes y de eso no hay que preocuparse. Sin embargo, ustedes fíjense que en todo caso ha habido una indignación de todo el pueblo boliviano. Y yo creo que ese más bien es un espaldarazo que ha tenido el senador Oscar Ortiz, candidato de Bolivia. Dice no porque es el único que sube en las encuestas y sigue subiendo. Y eso también es esperanzador y es espectaticio. Y el acompañante o la acompañante de fórmula le dará mayor fortaleza seguramente, pero es cuestión de día.